Hola, bienvenida a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Nicolasa Nicolasa, ¿de dónde nos visitas? De... Santiago De Santiago, ¿y primera vez que vas a saltar en Benji? Sí Dale, disfrútalo mucho Gracias Feliz cumpleaños, este es de cumpleaños, ¿verdad? Gracias Buena ¡Yes! ¡Abre tu brazo, Nicolasa! ¡Ábrela, suéltate! ¡Ay, no puedo! Dale, yo te sostengo acá Vamos, abre tu brazo, tómate el arnés Abre tu dos brazos, ponte ahí, abre tu dos brazos Ponte el arnés Ponte otra mano en el arnés Eso Ponte otra mano en el arnés Ponte otra mano en el arnés Ponte otra mano en el arnés No, tranquilo, ponte otra mano en el arnés Y gírate un poquito adelante Pero si no, agárrate el arnés, agárrate el arnés ¡Eh! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Mundo Dynamo, hasta luego Gracias